Vamos a preparar un mole de poleo o hierro a borracha. El día de hoy vamos a hacer un molito de frijolitos con poleo. Aquí ya tenemos nuestro frijol cocido. Como todos sabemos que lo único que necesitamos para cocer el frijol es cogerlo, lavarlo bien, bien, el frijol y ya en una olla con agua se pone a cocer con ajo y cebolla. Como aquí ya lo tenemos cocido ahora vamos a freírlo con un trozo de cebolla en una cazuela. Vamos a freírlo con un trozo de cebolla. Vamos a echarle al gusto, poquito aceite, al menos yo le pongo muy poquito. Ahora ya se frío la cebolla, vamos a echarle el frijol. Vamos a echarle al cocero. Vamos a echarle al cocero. En esta ocasión se va a hacer con frijoles negros pero lo podemos hacer con cualquier tipo de frijol vallo, clor de mayo, lo que tengamos En lo que se fríe vamos a deshojar el poleo Aquí tenemos un vaso de licuadora Este se debe de lavar antes de deshojarlo Ya lo tenemos bien lavadito Aquí lo conocemos por hierba borracha o poleo Se puede hacerlo también en seco pero en esta vez lo vamos a hacer fresco Cuando está seco el poleo se debe de moler a mitad Ya está las hojas Ahora lo vamos a echar aquí en la licuadora Vamos a ocupar ajo Un dientito de ajo Un trozo de cebolla Chile canario Que aquí mismo hay, aquí en Santa María El chile se pone al gusto En esta ocasión le voy a poner un chile y medio Para que no pique mucho Un poquito de masa Lo que necesitamos De maíz Un poquito de masa Este tanto Ahí está Ahí está Así hay que estarlo meneando Que no se pegue Hay que estarlo meneando Pero no dejarla de mover Porque si no se puede pegar Vamos a echar un poquito de sal Sal al gusto Lo probamos Si está bien de sal Ya está hirviendo Lo dejemos que hierva un ratito Para que se cosa Todos los ingredientes que le echamos Si vemos que se pone muy espeso Le podemos poner Otro poquito de agua O caldo Ya quedó Nuestro molito Como vieron Lo único que ocupamos Es ajo Cebolla Un poquito de aceite Una bolita de masa Es lo que ocupamos Aquí están Aquí están Los frijolitos Los frijolitos Nosotros Nosotros Mordemos Depoleo O hierva borracha O hierva borracha O hierva borracha amigas amigos bienvenidos una vez más a este canal de doña paula cocina en esta ocasión pues ella nos hizo un exquisito y rico mole de poleo o hielo borracha como lo conocen en las comunidades bueno aquí es más conocido como hielo borracha también está esta planta se puede hacer el té que no nos lo estamos acompañando con un café de olla le quedó muy rico el mole yo los invito a que se suscriban al canal de la manita arriba y no olviden compartir este vídeo nos vemos en el próximo vídeo